¿Qué están padeciendo ustedes? ¿Qué está sucediendo aquí? Sí, la verdad que, bueno, que esto no podíamos más y bueno, los chicos hoy no tenían para el merendero a la tarde y bueno, lo que me surgió a mí es, bueno, llamar al canal y ver cómo los podían dar una mano pero gracias a Dios que ya lo están respondiendo la gente en donaciones de leche y bueno, azúcar así que la verdad que más que contento, ¿no? porque es una mano que estábamos necesitando con muchas cosas más que estamos, ¿no? ¿Cómo hacían ustedes antes? ¿Por qué no se tiene leche, azúcar, chocolatada? ¿Qué pasó particularmente en este momento? Bueno, yo soy empleada doméstica, ¿no? Y bueno, tengo mi trabajo y bueno, yo de ahí sacaba el recurso para darle a los chicos, ¿no? De mi bolsillo. Pero la verdad que aumentó tantas las cosas que no pude sustentar más la merienda a los chicos y bueno, y como las mamás me llamaron para emprender esto y yo le dije que sí así que todo en conjunto de acá del barrio estamos tratando de dar una mano, ¿no? a los chicos que más necesitan. ¿Qué es entre todas esto? ¿Es colaborar de corazón? Sí, es colaborar de corazón realmente y bueno, yo siempre digo que el que no pasó necesidad no lo sabe y aquel que pasó lo entiende verdaderamente bien, ¿no? porque ver los chicos en las situaciones hoy en día que están, a mí me parte el alma entonces yo lo poquito que tengo lo doy de corazón y aquel que da de corazón recibe el doble por eso estoy muy agradecida con la gente que lo están ayudando y yo sé que ellos van a ser puertas de bendición para otras personas y bueno, y Dios le va a dar el doble a ellos. Bueno, recién decíamos esto, que cocinan a leña. Sí, sí, así es. No teníamos para la garrafa, o sea, cada una puso un poquito y pudimos conseguir pero al ser tanto se nos hace cada vez más complicado o sea, cada una pone de su bolsillo y hoy en día cuesta, a todas nos cuesta. Es una lástima, porque nosotras ya no sabíamos cómo seguir, es una lástima que más de 115 chicos que son incluidos abuelos, que se queden sin la merienda, porque es necesario. A ver, sería importante esto, un horno, un horno pisero, a ver, lo ideal. Sí, sí, sería lo ideal, sería de mucha ayuda. Ahora, también encontramos que tienen que ir a caminar aquí más de 100 metros a buscar agua. Sí, 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 todos los días para la copa de leche se tiene que ir a buscar desde temprano ya agua hasta allá, se vuelve y ahí, todos los días, todos los martes y jueves. La mesa también, muy chica, una mesa más grande, sillas. Muy chica, sí, sí, por ahí nos cuesta organizarnos también con el tema de las cosas. Falta la mayoría de cosas. La mayoría de las cosas. Nosotras desde el 12 de septiembre que ya estamos haciendo la copa de leche y nos manejamos así. Y ahora, bueno, se dio esta oportunidad de llamar al canal y sabemos que va a ser, que hay gente de solidaria que ayuda. Confiamos en que va a salir todo bien. Y sí, la verdad que, bueno, que necesitamos, me encantaría tener que los chicos vengan acá, se sienten y tomen su leche, ¿no? Así sea, chocolatada, mate cocido, leche con arroz. Hacemos pan caserito, le hacemos galletita con harina, leudante, común. O sea, usamos todo eso, ¿no? Porque caminar una cuadra, a nosotros nos cuesta muchísimo de ir a buscar el agua. Porque la verdad, si alguien nos vendría a poner el agua acá, seríamos felices para los chicos también, ¿no? Porque es lo que estamos necesitando. O sea, una mesa, silla para los chicos para que puedan tomar su merienda todos los días, ¿no? A ver, miren, allí están las llamadas, ese es el celular que la gente llama, llama y llama. Es constante. Desde los grupos WhatsApp. Permiso también, voy a agarrar esto. Aquí solamente, estas son las anotaciones que están tomando ellas con los nombres de las personas que donan leche. Cajas, 10 kilos, vemos aquí al azar, por ejemplo. Bueno, chocolatada. Nos decían también heladera. Ya un vecino llamó y va a donar una heladera. Pero, a ver, si está esta posibilidad, que sea constante. Mesas, reiteramos. Sillas, mechero, garrafas. Bueno, un horno picero pedimos mucho, pero bueno, sería lo ideal aquí para hacer pan, torta asada. Bueno, en general todo lo que se utiliza para un merendero, para este comedor. La cocina también la observamos nosotros, es muy chiquita. Es muy, muy, muy chiquita. Así que todo esto en general estamos pidiendo, pero simplemente es para ayudar a ellas que lo hacen esto de corazón. Recién escuchamos a María. Esa empleada doméstica saca de su bolsillo, como todas sacan de su bolsillo. A veces falta para la casa de uno, pero sobre ese acto de ser generosos para todos los chicos del barrio, más de 100. 115 chicos vienen aquí, que hoy, por ejemplo, no iban a tener. Creo que ya van a tener, para darle por lo que estamos observando. Pero tienen que seguir, más allá de esta acción, tienen que seguir colaborando con los chicos aquí de Barrio Unido.